Si me dejara Dios vivir otra vía, mi vía me salía con mi muerte Pa' que el miedo a morir no me persiga y pueda así vivirla libremente Y en una habitación de residencia me despierte llorando una mañana En brazos de una enfermera curando mis penas en una cama Y que el tiempo me devuelva la fuerza Mientras voy construyendo mi memoria y experiencia Que aburrirá si me busco un trabajo, al llegar primer día me reciban con abrazos Y tenga miedo antes que ir para que no me falten besos ni cariño Por si me quiero divorciar y hasta casarme para al final enamorarme Y luchar hasta que por el sueldo que me dan mis padres Avalé mi libertad y me mantenga Deje de trabajar para estudiar y a salvo de la cruda realidad Aprenda la inocencia, la verdad y la amistad sincera Que me enseñen a olvidar, que no dejen de cuidarme Y antes que llegue el final y tenga que marcharme Hace nueve meses sola con mi madre Y que mi vida acabe con la vida Que una noche de amor llegue a mi hora Y que viva como la vida Sepa vivirla sin sentirme sola Sentirme sola Y que mi vida acabe con la vida